Postales nocturnas de la montaña mágica de Siloé, con el cable aéreo de Siloé esperando normalmente y con estos alumbrados navideños en esta parte especial de la ciudad de San Diego de Cali comuna o barrio que nació en 1907 gracias a los vineros de Marmara Anochecer en la ciudad de Cali con esta hermosa panorama